Sonaron las campanas del amor Con un bangili bangi yo me enamoré A cantar, a cantar, vamos a celebrar El amor, el amor en un canto llegó A cantar, a cantar, vamos a celebrar, el amor, el amor, en un canto llego. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. Su melodía estaba bailando, y tu mano blanca me aparecía, el sol quería que yo suspirara, desde aquel día yo te siento milagrosé. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. A cantar, a cantar, vamos a celebrar, el amor, el amor, en un canto llego. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. Su melodía estaba bailando, y tu mano blanca me aparecía, el sol quería que yo suspirara, desde ese día yo te siento milagrosé. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. Con un gingili gingi, con un bangili bangi, yo me enamoré, yo me enamoré. De pronto el amor yo lo vi en tu mirada, me saltaron campanada. Quiero ver, quiero ver, quiero ver a madrugada, me saltaron campanada. Con amor, con amor, no se falta más nada, me saltaron campanada. Llegó el amor que yo tanto esperaba, me saltaron campanada. Llegó el amor que yo tanto esperaba, me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré. Llegó el amor.